Tiene que ver con el tema de la canasta navideña. Yo ya hice mi compra, teniendo en cuenta el precio que ya le puso el Gobierno Nacional a una canasta básica de 5 productos. Estos 5 productos tienen que ver con una sidra, garrapiñada, turrón, budín y pan dulce. Esta canasta que hemos armado acá nosotros, porque todavía no están bien dadas las indicaciones por el Gobierno Nacional, pero que muy pronto la van a dar a los supermercados, que recién eso está previsto para el día de mañana o el viernes, tiene un valor de 250 pesos y se va a conseguir en supermercados regionales de cadenas nacionales, regionales y también las cadenas provinciales. Nosotros aquí desde este supermercado, desde el centro de compra que es el Gómez Pardo, le vamos a preguntar al gerente de marketing cómo van a trabajar en relación a esto, justamente si es que va a llegar o no esta canasta puntualmente. Sí, sí, estamos esperando la comunicación oficial, pero sí, la tenemos prevista. Tenemos en stock la mercadería para armarla. Y aparte, bueno, tenemos las propuestas que elaboramos nosotros a partir del mes pasado para que, en caso de que algún cliente quiera otro tipo de canasta, las tengan en el salón. Bien, nosotros hablamos de una canasta que se está ofreciendo, que va a ofrecer el Gobierno Nacional, los 250 pesos. Entonces, ustedes han armado otras con otros productos y vamos a mostrarte, Sergio, para que ustedes tengan una idea de cuáles son los valores que se están manejando en este año. Sí, armamos canastas para diferentes bolsillos y varían, por supuesto, en el precio y en la cantidad de artículos que tiene cada una y, por supuesto, en las marcas. Tenemos cuatro opciones, que va de la más económica, de 449,99, hasta la más premium, que cuesta 2.299,99. Estamos hablando de una de ocho unidades, digamos la de menor costo, la opción 1 le podríamos llamar. Después tenemos una opción 2 que duplica eso, que son 12 productos. Son 12 productos en la opción 2, en la opción 3 y en la opción 4. Y de ahí varía en cuanto a las marcas y las cantidades de acuerdo a la preferencia de cada cliente. A comparación del año pasado a este año, ¿hay un pequeño incremento, un incremento más grande? ¿Qué ronda? Sí, 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 sí. Hay un incremento considerable, por supuesto, de parte de nuestros proveedores de esta mercadería. Bueno, no te sé decir exactamente en cuánto ronda, pero yo estimo que entre el 30 y el 35% superior al año pasado. Ricardo, nos decían por ahí otras organizaciones que lo que se busca es que quizás haya una canasta que lleve a que tengan productos para una cena familiar de fin de año o de Navidad. Sumarles productos, ¿incrementaría en qué porcentajes, digamos? Por ejemplo, ponerle pan de miga, ponerle fiambre, ponerle una carne, sea pollo o sea carne de vaca. Aquí lo que priorizamos es que de armarle las canastas de acuerdo a las necesidades de los clientes. Es decir, por ahí si es que tenemos una canasta con alguna marca específica, cambiarle por otra marca más económica y que pueda llevar otro tipo de artículos. Tenemos un sector de preventa que te arma la canasta según tu conveniencia. Eso es también otra de las posibilidades. Sí, sí, sí. Dentro de lo que tenemos en el stock tenemos muchísimas posibilidades en cuanto a marcas, a productos y a precios. Bien, vamos a cumplirle el pedido de Sergio González que quiere saber un poco los precios para armar el arbolito. Nosotros te vamos a mostrar algunas opciones, Sergio, porque tienen varias. Sí. En este sentido, ¿es lo más buscado en estos últimos días? Sí, la gente se está anticipando bastante, sobre todo la compra del cotillón navideño, se podría decir de alguna manera. Hay algunas cosas que estaban muy buenas que ahora no tenemos en stock. Seguramente en otras sucursales habrá, pero tenemos una amplia variedad. Un arbolito, por ejemplo, del menor tamaño hasta el máximo. ¿Qué valores tenemos? Hasta el máximo. Tenemos árboles de 500 pesos. Después tenemos los iluminados que están adelante, que cuestan 55.000 pesos, que ya no necesitan otra cosa más que enchufar nada más. Están muy bonitos. Y tenemos los estándar, que están desde los 800, 1.200, 1.500. Hay de cantidad... ¿Ese que nos está mostrando nuestro compañero es el del 55? Sí, 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 sí. Ese cuesta 54, 55.000 pesos. Está todo con luces LED. Y bueno, es solamente armarlo y colocarlo. No le hace falta ninguna ornamentación. Bien. Si no, armamos el tradicional por el valor, digo, no me lo podría llevar, pero veamos las pelotitas estas, por ejemplo. ¿En qué valores están? Por ahora, sí, el tradicional es el que más están saliendo. Las pelotitas varían también de acuerdo a la forma, el tamaño. Y tenemos, por supuesto, las luces también, que están, las luces LED que se usan mucho ahora, las mangueras LED, que son mucho más económicas y tienen mucha más durabilidad. Tenemos pelotitas de 4, de 6, de 8 en bolsas grandes. Hay muchísimo. Queda todavía bastante y esperemos que la gente se anticipe, como te digo, porque... Ya, claro, ya estamos a tiempo de armarlo. Sergio, si te parece, lo vamos a poner en compromiso a Ricardo y que nos diga. Si venimos a hacer la compra para llevar, para armar este arbolito, esta es la última pregunta que le hacemos. Sí. ¿Cuánto debería traer en el bolsillo aproximadamente para llevarme el pinito, unas pelotitas, unas guirnaldas y unas luces? Sí, un árbol estándar, yo calculo que podrías gastar 2.000 pesos en armar un lindo arbolito de un tamaño considerable, que te quede lindo en el living de la casa. Por 2.000 pesos yo creo que podés armar uno.